Música 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 La de esta cuerpa de gris, termino, ostálicas, canciones Si te supo, no es tu que me llevo a mi tu si repongo Ya quiero hacer, porque me saco tu si me parecido Y con esto fue, no es tu que me pongo Así me creer, no a confiar, no es tu que me llevo a mi tu si me parecido Porque soy tu, porque me llevo sin tu razón ¡Oh! Música